saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con la clase de nigromante y toca un mazo del macel ya no le voy a subir muchos más cuando se me ocurra alguno después lo subiré y está un mazo de nigromante al estilo mid-range la verdad como podía llevamos cartas como gremory de ambos cartas como andréfus lady grey la barda gran cazado de alma muchas muchas cartas de mid-range ceres cerberus por supuesto a los tres mazel guinnelise y el arcus es un nigromante mid-range malo porque realmente es peor que un nigromante mid-range las cosas como son pero bueno vamos a jugarlo como hacer vamos a ver si es algo gracioso llamamos cartas diferentes no se suele llegar por ejemplo o zenu, cartas que no las voy a ver nunca el versal que revivide este cartas que no las voy a ver nunca el príncipe escrito hace tiempo que no se utiliza nada caronte incluso se empezó a utilizar al principio y ahora ya no se utiliza nada pues todas estas cartas es lo que lleva el mazo y nada vamos a jugarlo y a ver qué tal va esto vale pues tengo un dimensional de primeras como siempre digo con los mazal mazal voy a echar las partidas que ganamos algunas guay que no ganamos nada guay también propósito es echarle una risa con esto que se hagan cosas un poquito más raras no hay que bueno tengo muchos cartas para después que lo roben vamos a jugar con esto al menos tendré un esqueleto malvado vamos a jugar con el monillo calavera que es seguro lo obligo a limpiar tiene que pegar aquí por huevos y éste puede pegar aquí pero por lo menos ya no me pega la cara ahora podemos jugarla ozanus a ver ozanus para no estar tan mejor esta infinitamente mejor se lo vamos a todos lados veis por ejemplo esta jugada tan random es super buena necesita eso y algo más si no no pasa supongo que usa el hechizo para que no robe nada vale sustitución lo suponíamos vale por aquí sale un esqueleto nos conformamos con ese esqueleto jugamos a oceanus y podemos cobrarnos la corriente de espiada para limpiar puesto ah la corriente de espiada es bastante mejor que de turno mazel vain y ya vamos con eso no espero que veáis mucho por el arco porque aparte de fantasma que damos muchos costes que no son fantasmas pero vamos a seguir usando mazel vale mazel me mola pero no mato vamos a jugar simplemente esto limpiar vamos a jugar mazel voy a jugar mazel le da un tiro si cago en un 7-1 yo como un 6-6 me cago en un 6-6 contra un 7-1 me cago en un 6-6 contra un 7-1 vamos a atacar algo de daño pero bueno no pasa nada supongo que el tiene que matar el 6-6 esta es la forma primero y nada pues nada ya ponemos saber que es muy bueno con la ignorancia son dos tiros él va a torre ¿no? hacemos a hacerlo de varias formas podemos simplemente pegar aquí jugar esto podemos jugar esto evolucionarlo le quito este pego y esto y limpio todo y dejo una buena mesa la verdad es que me gusta él se confía de que voy a intentar dejar una jugada a buscar esta vida y realmente la vida que me vamos a pegar a la cara ya hemos todo tenemos una buena mesa ahora podemos jugar el Arcus tiene el hiper esa mesa una mesa dura vamos a jugar Arcus seguro ¿vale? porque tenemos al Liria Cerrito Feliz Cosas Daza Lira con Arcus ya es un Sai de daño os recuerdo que saldría el amiguito y lo dice vale tomamos Arcus tenemos negromancia para esto o realmente me compensa puedo directamente lo puedo matar son 10 para que vamos a complicarnos a ver si hay menos mazel mazel te mato a los ricos te mato a los ricos bueno habéis visto que mazel no lo usan en toda la partida jajaja bueno lo que hay vamos a echar otra ahora tenemos una mania interesante nos quedamos con estos dos vale no está mal al menos sale un guerrero legendario que va bastante de molestillo soy primero que es muy buena si juego esto luego esto cuando muere el guerrero legendario le va a posicionar con algo que la verá está guay el problema es el de siempre que el vampiro y el murciélago hagan mucho daño y lo hace es complicado mira este mazel va a ser este mazel va a ser va a ser bastante bueno porque poner un bicho muy muy gordo a un vampiro en murciélago es muy bueno porque como no lo puedo aliviar va a castigas que van a ser mucho no lo hace mucho apaño la calavera está más bueno porque aguanta bien sus removals si tiene que tirar un removal y el bicho no dos removals por tres no no puede así que esto va a morir como mucho un turno más cerca que graciosa me voy a matar esto 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 si el de tu no es seguramente jugar a las haras a ver si me puede matar algo este bicho incluso en su costa es bueno como mato un bicho con tanta vida esto evolucionó a ver no tengo hechizos si juegas hechizo ganas al paleta no? eso puede ser el santo esta es mi mejor opción no 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 vamos a que limpiamos vamos a poner este para que me cuero un poquito no se le ha quedado una mala jugada eh dos bichitos ahora podemos jugar mazel bastante bien mazel con mazel puede estar muy bien también vale 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 madre mía del amor hermoso bueno no sabemos que no tiene un murciélago en la mano nos conformamos con eso madre mía muy hermoso a usted le gusta el murciélago no me has perdido hay que matar esto seguro vamos a jugar esto vamos a curarnos ya que me va a hacer daño por lo menos me curro también voy a buscar esto parece que es más difícil para caer por aquí vale ahora el va al top deck pero aquí ya sabemos que la gente es muy buena bueno realmente hay dos turnos también están turnos hay que hay un mod de ese buen pavo vale pues nada la gente juega muy bien a este juego como veis como veis como veis la gente es que juega muy bien a este juego ponen 7 se ponen 7 vale vamos a curar un poquito vamos a curar un poquito ah dudo que pueda ganar esta partida estáis pidiendo mi vida a ver que tiene que robarse los murciélagos pero las cenas son bastante grandes no aunque si llegamos la tuve no no me lo mata me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar vale me pongo atrás Toma 3 y a 2 Eso necesita 1 punto de daño para matarme Hay un montón de cartas que dan en letal Algo que tengo que intentar jugar Los máximos bichos Bueno, pues bien jugado por su parte Os veis lo que he dicho, los vampíricos Como te salen una salida así muy Muy smorky, como este Muy agresiva Es que te revienta y no necesitan ni el murciélago gigante Porque es que Ha sido mal la legendaria nueva La legendaria esta de costa atrás Que la primera me ha apreciado un montón y la segunda Se ha cargado un bicho Nada más salir y encima pega Es que le ha ganado la partida No he podido hacer nada, ha sido bestia La paliza Vamos a echar otra Vale Siempre con la música me pasa igual Quiero poner aquí siempre todas las partidas Pero me pongo a hablar En la presentación Y la dejo aquí Este tiempo no me pasa Pero me va a pasar Bueno, espero que no me hubiera tapado muchos textos Creo que no ha habido muchos textos En la partida Si he tapado muchos textos Con mi cara Pido disculpas A ver esta última partida Como se da Hemos ganado una Yo ya con eso me conformo Sin mazel Capa Pero hemos ganado una con este mazel Y ahora Ya acabamos con un mirror Un nigromante de verdad Mi range Contra Mi nigromante de mazel A ver quién gana Tengo buena salida Tengo buena salida Pero vamos a salir bastante buena Tengo el cerdito Esto Luego la escala de selección Vamos a jugar al cerdo Porque es el 2-2 Y así Le obligo a jugar al 2-2 No puedo jugar el 2-2 Por ejemplo Y si solo tiene esto Está muteado Y luego jugamos esto por ejemplo en el 4, la escala celestial La celeste Cervete ahí bueno Vale, podemos jugar la escala celestial ahora Le sacamos una carga al menos Lo voy a hacer Llegamos ahí muchacho Se acabamos con la mano un poquito de valor Y ahora jugamos a Oceanos La cura puede ser buena Pero yo creo que esta corriente de espiada va a ser mejor Para matar a Cerberus Que golpee y se pega con poca vida O algo así Buñebera grande Hay que matarlo para que salga La verdad es que podemos hacer bastante bien con la corriente de corriente aquí El 3-3 Exilio 1 No se queda mal Para que no vuelvas No quiero que vuelvas Mese se queda bien La verdad es que se queda bastante bien Esto va bien muy bien cuando me llevan las cartitas Sobrero puñetera Ostia La verdad es que esto es partida para él Qué giro Quiero decir FantastAS partida Puedo jugarlo, estrellarlo, se muere este. Puedo jugar esto directamente. Vamos a hacer más atrás. Lo que pasa es que tú te pegas de 5. No. No me voy a dejar verlo, no me voy a dejar nada más, vale. Vale, Mazar. Pero vamos, que de todas formas, con esta jugada que me acaba de gastar. Veis toda la mesa, estoy muerto. Estoy muerto. No tengo nada que me salve. Vamos, si lo tuviera en el mazo. Lo voy a robar con esto, pero ya sería muy tarde. Puedo jugar Mazal. Yo supongo que este bicho me lo matará con esto, si quiere incluso. O con el esqueleto. Con el esqueleto me mata el bicho. Yo juego Mazal. Me mato un bicho y pierdo. Prácticamente eso va a ser la resolución de la partida. Ahora bien, puedo intentar jugar esto y aguantar un poquito más, pero voy a tratar igual. Puedo jugar esto. Esto lo podría jugar, quizás me hubiera llevado un bicho más probelante. Era mejor. Pero es que como eran tan malas todas las jugadas. Eran tan malas todas las jugadas. Ah, es imposible ganarlo. 5. Ah, si ignoro la mesa. Solo juego cosas para... Es que me mata, ¿no? Tiene 6, 7. Es que tiene daño nada. Tiene un daño vestido. No puedo matarle nada. Esto no le mata nada tampoco. A ver, puedo jugar esto. No tiene buff nada. Acá jugamos Mazal y perdamos. Le damos la partida. Es que ni siquiera puedo. No se activa Mazal, pero... Es que puede que ni le mate bichosa. Nada. Vamos a echar otra, ¿no? No me ha gustado como... Esta partida ha sido un poquito... Vacía. Venga. Vamos a echar otra contra Nigromante, que me va a dar una paliza igual. No me ha gustado la partida anterior porque creo que he cometido fallos. Y encima... Aparte de que haya cometido fallos, me ha quedado la Cerberus. Yo creo que... Me ha quedado solo Cerberus. Porque ha sido lo que le ha dado la partida anterior. Vamos a echar otro Mirror. Os lo digo, cuando esté grabando este vídeo ya no se... Supongo que para mí lo suba también. Eh... Nigromante es tier 1. Indiscutible. Todas las demás majas son tier 2. Se ha demostrado que... Está más roto que ninguno. Tiene el mejor Winrate. Y ahora mismo está la gente jugando Nigromante a todos. Cosa que me da mucho cara, eh? Para mí me gusta jugar mucho Nigromante. Pero ya sabéis mi opinión de jugar todo el rato los tier 1. Me burro. Así que... Me voy a aburrir de ver Nigromante. Tiene pinta de eso. Tiene pinta de eso. Taremos una mano interesante, al menos. Pero saca Revivido es bastante bueno. Si este bicho sobre... Si este bicho me lo tiene que tratar es bueno. Si me lo puede matar es mal indio. Vamos a pegar la cara. Venga. Ah, no. Pues esta es muy buena jugada. Es cierto que no traería. Pero si no traería sale otro. Así que... No está mal. Luego tenemos aquí... Goblin... Lealtad maldita. También es una buena jugada. Puedo matar otra cosilla. Venga. A ver Goblin... No. Puedo directamente jugar el Golo en el punto. Goblin el Eurucima se queda con un... Realmente es mejor a ser. Porque quiero más meses. Mejor. No le he sacado la habilidad Porque a él ahora le va a costar Limpiar todo Me pago a una Cerberus Es lo que ha venido Una Cerberus sería muy mala leche Hay Cerberus Cerberus que rota esta es mía Ahora juego yo en mi Cerberus Hay Lino ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? ¿Maestro? Limpiamos todo. Si ahora me limpia todo, lo bueno es que puedo jugar más a él. Y luego a Arcus. La verdad es que tengo menos poder el Draug, que me ha quedado sin carta. Y a lo mejor ese detalle tan insignificante. No, insignificante, aún no apudada. Pero pues, después de ese. Obviamente, que me quedo sin cartas. Vale, pues le mataré a esto y uno o dos tiros matará a un bicho. A lo mejor jugada, nada menos. Al menos, si tengo mucha suerte y se me al cuadrado, perfecto. Se veía perfecto. Porque ahora él tiene un problema aquí. Ahora, si juega a Arcus, no es muy bueno jugado para él. Él tiene que limpiar. Bueno, vamos a pegarme a la cara, eh. Ah, no, sí. Pues yo, yo juego a Arcus. Vamos. Porque está... Joder, pues no hay nada. ¡Venga, bicho! Para Arcus, pero bueno. Al menos no he hecho 8, ¿no? Ya es molesto. Y con este ya puedo matarle a este bichito. El príncipe esqueleto lealtramadito tampoco será mal, la verdad. El resentimiento inmortal tampoco será mal. Vamos a limpiar todo. Dejaré un 10, 10. Yo creo que es la mejor opción. Si limpio esto aquí... ¡Pum! En alguna forma es el de 4. Otra forma es jugar esto. Y limpiar con esto. Pero es que yo... Me gusta lo de presionar, tío. Me gusta lo de hacer. Ya, ya. Ya a robar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, es verdad, presionamos. A pegar. Lo voy a extraer. Porque es más daño. Lo he hecho mal, ¿no? Lo he hecho al revés. La he liado. La he liado. No, no, no. Lo he hecho mal, le he liado. Jajaja. Que pego el golpe de los tíos. ¿Le he liado o le he liado? No, no, no. Lo que sea es verdad que esto lo puede haber jugado. No, no, no. Está bien, está bien. Dio, le he liado, le he liado, tío. A ver, realmente sí. Pero con el tío de todo se arreglaba. Dio, ¿le he liado o no? Tranquilo, tranquilo. Si no puede matar a este, está muerto. Si no puede matar a este, está muerto. Se va a morir. Ya está maldita. La llevará en plan tach. Para los mazal. La lleva, tío. Que mamonazo. Que mamonazo, tío. Que así te la lleva. Por esto. Ya tiene guardia. Y limpia un poquito. Tío. Te he dicho un poco antisinérgico. En este mazo realmente. Porque saca dos bichos y va anti mazo. Pero claro. Es que el mazo es así. Tiene alguna sinergia cosa sinergia. Otra que va en contra de tu sinergia. Cinco. Vale. Limpia. Supongo que me mata siendo turno. Supongo que me mata. No, te he dado cargo. Tampoco es tan fácil para matar. No, pero sí. Esto lo vamos a guardar para intentar que nos toque algo. Para buffar. Ese daño extra. Más dos puntos de daño extra. Siempre lo voy a extraar. Si no me puedo matar. Me tengo que limpiar. A ver. Tiene muchas formas de matarme. Mmmmm. Eso. Mmmmm. 4-3-7. Ah, pues esta partida me gusta más. Así que vamos a terminar el vídeo con esta partida. Derrota. Casi la lío. Madre mía. Muy hermoso. Jajaja. Casi la lío. Pero bueno. No la hemos liado del todo. Pues este es el mazo de maza. El de necromante. Vale. No lo jugáis. Ok. ¿Para qué vais a jugar esto pudiendo jugar el necromante normal? No lo hagáis. No, eh. No lo hagáis. Ah, pues. Jajaja. Si os ha gustado el vídeo. Pues... Ya sabéis. Podéis darle un buen like. Podéis suscribiros. Para saber cuándo subo nuevos vídeos. Y... Mucha suerte en vuestro camino viajeros. Adiós. 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 Adiós.